santo domingo buenas tardes la banda que está a setear y a todo el público que está en el estudio muy bien aquí dice vaquero el don juan es así es el nombre me lo da me lo da alexio alexio es la persona encargado de la gira de este exponente en todo territorio en todo el viejo continente el viejo continente le dio ese nombre a la gira y no cayó no me considero eso así me dicen en las redes sociales en las redes sociales de las redes sociales como es posible vaquero que yo me encuentre con la información que tú tal que con un hashtag en el que apoyemos a vaqueros no podemos tener esto como es posible que un artista de tu pegada esté ni que solicitando esa ayuda apoyemos a vaqueros como que hay que hacer el maratón para ayudar a vaqueros realmente realmente no una rima por recabación de fondo ayuden a vaqueros es como una cosa así que no fui yo el que el que inventó esa vaina pero de igual manera me siento agradecido que veo personas interesadas en que siga creciendo esta propuesta pero entonces no sé yo simplemente le dio una manito al que hizo este hashtag y pedí que te ayudara que me ayudara que te ayudara si vaquero ustedes lo que cantan dembow perdón voy a hacer como el inclusive no voy a ir aquí no esperate no si no si no no si no espérate 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 que espérate si no aguántate aguántate ni que voy a hacer como el inclusive me voy a ir espérate no me recuerden es que este es el problema yo no sé distinguir entre el dembow y entonces que lo que tú haces merengue bachata mira realmente realmente ha querido hacer un sacocho de un viaje de carne a todo el que se pone un pantalón colgado a medio talle se puede decir y una gorra para atrás ya le llaman urbano puede venir fulanito de estar inventó algo loquísimo y es un artista urbano ok pues no después no definirlo yo me caracterizo por hacer mucha fusión de los ritmos que son urbanos está el hip hop el dembow y yo funcionó toda esa vaina no 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 fusión 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 llámale fusión pero con dembow llámale fusión podría ser hasta con bachata hasta con bachata en el caso del caso de la canción que hice con con joe vera con joe vera que fue bachata y yo me bendito entiendo entiendo pero pero tú no eres colega de los teque teque que hacen claro y le mando le mando un saludo entonces tú eres colega de los teque teque que ellos hacen de nuevo que ellos también también soy colega de los merengueros eres colega de los merengueros claro que sí yo pienso yo la reunión de los merengueros yo pienso que todo el que el que el que hace música se puede llamar colega colega vaquero tuviste un tiempo teniendo a una estratega un manejador de artistas verdad de mucha tradición en el país el que sigue el mundo del espectáculo tiene mucha referencia del señor cholo breves parece que al venir la materialista aquí en día comerse vivo a ese señor parece que eso me llegó a lo profundo de tu corazón y tú tomaste la determinación cholo no podemos continuar es cierto que ese teléfono no sonaba ni siquiera de parte de tus familiares para saludarte una contratación vaquero como tú estás dormiste bien ni siquiera eso es cierto esa parte que dejaste de tocar que por ahí bajo tu carrera no 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 para nada nosotros nosotros al contrario ese teléfono no dejaba de sonar el único problema es por la que para la situación económica que vaquero se acompaña con un equipo bastante amplio y hay personas que llaman quiero vaquero pero vaquero te cuenta tanto no pero fulano fulano me lo dice 10 entonces ahí es que viene ok perfecto en ese en ese orden de ideas cuánto es que tú cobras por eso y eso dame el número de contrataciones por favor porque yo 8 29 8 29 3 3 6 10 7 6 8 29 3 3 6 10 10 7 6 es el número de contrataciones es la persona es la persona encargada de dar los numeritos que cuesta el propósito y todo era felicidad porque no se viste con el caballero porque realmente con el señor cholo greña que en respeto bastante veíamos que pasaba el tiempo y lo que nosotros hablamos no se cumplía no se cumplía realmente realmente a nosotros lo que no nos interesa todavía es conectar con lo internacionales y entendemos que el señor hecho lo que ha manejado muchísimo proyecto fuertísimo nacional como internacional podía tener los contactos los contactos que no lo pusieron en el camino de la internacionalización eso no llegó eso no llegó se quedó en bla 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 el señor breves pero cuando cuando si utilizo el término bla 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 eso se quedó en palabras y eso no se llevó a los hechos así suena marido pero en blablabla porque quedó es para que la gente entienda es que si digo yo va quiero en blablabla ya eso suena como que lo quiero ofender y realmente pero sin ofensa habló mucho e hizo poco eso es lo que me quiere decir ustedes me quieren meter al medio mañana tengo yo un lío con el señor breves mañana tengo yo un lío con el señor breves provocado por todas las páginas de internet porque esa pregunta que yo estoy haciendo ni siquiera son mías yo 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 no no conozco mucho de esas cosas son dos muchachos que me van diciendo pregúntale esto triple viene vaquero viene otro viene entonces comienzan en la semana y me van poniendo como que me hacen 45 preguntas estas 45 preguntas tú se las hace a vaquero por aquí por allá entonces volviendo al tema de la internacionalización por eso es que ha llegado a la plataforma del señor montjuvere verdad es así es así la plataforma un saludo a mi hermano montjuvere que es extensivo a toda la familia con el cariño de siempre amor mucho cariño entonces eso así acabamos o sea ya es un tiempecito que eso no que formamos parte de antena music y nos sentimos contentos ahora estamos ahora si están contentos está caminando la cosa tenemos alrededor de cuántos días 16 días con un tema nuevo que se titula amarilla échale agua y en todo en todas en todas las radios de nuestro país está sonando amarilla échale agua échale agua de sus títulos pero ya la gente le dice amarilla amarilla échale agua te ha dado mucha brega encontrar un hit como que mujer tan chula verdad te voy a ser sincero sí 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 pero gracias a dios ya llegó este tema es así quién te lo dice la gente tú lo percibes me lo dice me lo dicen mis hijos brian tus primeros claro cada vez que yo voy a presentar un nuevo tema los primeros que escuchan mis canciones son mis hijos brian cuántos años tiene brian tiene cuatro años cuatro años qué te dijo brian cuando él escucha una canción mía y él intenta cantar el coro yo sé que es un éxito y eso pasó con que mujer tan chula y ahora sucedió con échale agua con échale agua entonces brian el estratega te ha dicho eso que va para él entonces vaquero hablando desde el punto de vista personal tú entiendes que el género urbano la música que ustedes hacen no requiere más formalidad de parte de los exponentes el hecho de que tú estés con tu estilo lleno de tatuaje con esas cadenas que me recuerda al desafío al desafío en su momento tú no entiendes qué es el concepto del equipo de son tenis tenis de playa del año 80 y que ya que los años te van pasando vaqueros y tú tienes que ir dándole un perfil distinto a tu carrera lo que pasa con una chaqueta ese grangerío vaquerón o peinarte el fundamento digo yo eso dándole un eh no me dañe el programa yo te estoy presentando el biótico pero aquí ya tengo aquella y ya no me viendo el programa no 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 porque eso no es vaqueros mi amigo y yo me siento muy feliz desde aquí yo le hago la pregunta como él es el experto en estas cosas urbana si él no haría un cambio de imagen radical que lo lleve a tener el pelo más corto a tener a no usar estos artículos a no usar esa prenda sino vendirse más formal porque tú tienes música formal también al hecho de fusionarte con la de ti y creo que eso lo voy a mantener hasta el final hasta el final cuando entiendan qué y no te cansa por ejemplo también entonces me quito de la boca esta temperatura que no era que nosotros tenemos el estudio que hace tanto calor que yo no siento el frío un poco la semana en la calle la gente se está quemando para que no como haces para una época como esta mantener su cabello no mantener los cabellos no hacerle un tema como echarle agua para ese calor en eso en eso porque una cosa hace un tema y otra cosa es tú vas tú te vayas en sudor cada domingo junto con su cabello ¿tú andas bien? dime no, no, tampoco no ¿tienes ahí en tu casa? una cosita ahí arrepentado sí pero tiene tiene que tener 70 mil inversores en tu casa ¿cuánto? 70 mil inversores ¿70 mil inversores no? ¿tú tienes inversores en tu casa? ¿uno o qué? ¿uno? hoy yo no tengo inversores una planta ah no se va la luz pero tú no te la acuerdas no te la acuerdas no te la acuerdas entonces tú andas en tu casa con el aire prendido o sea, sí siempre con el aire prendido de hecho cuando termine el show me voy para Juan Dolio para la playa Juan Dolio para la playa, ¿con quién tú vas para la playa? nada no, abuelo no bueno, yo voy con Dominio y va conmigo mi hermano Frank y me encuentro en San Pedro que nos estamos allá ¿está por chavo? ese show como un grupo de tíos nada más hay que buscarle el arroz y tenemos el moro no va a ninguna chica, no lo acompaña eso está ahí en la playa eso está ahí en la playa o sea, pero a ver, el que tú vas a la playa a ligar pero a nivel de San Quipaño se miren ustedes ahí estamos llanto para los vaqueros, sino el grupo de tíos el grupo de tíos para pañal que se tiene todo el mundo en San Quipaño acéltalo ahí entonces ustedes con ese estilo van todos para la playa pues allá digan ustedes no, porque no se está hablando de ligar estamos hablando de la temperatura como está el agua, la brisa el agua, la brisa, el telé que era allá en la playa por ejemplo, usted llega a la playa ya va, pase la una en la calle usted llega un 3 allá, ¿verdad? un 3 a la playa ¿está qué hora está visto de ahí? a las 4 ya ¿4 de qué? de la calle ya por fuera ¿una hora a la hora? sí ¿una hora y te tengo que dar la dura ahí? sí pues usted no van a ligar nada no, antes tú me quieres enviar, tú me quieres enviar la prisión con el asunto de la brisa déjame la agua, la brisa tú no tienes compromiso amoroso vaqueros sí, yo tengo si tú tienes tu compromiso y tú tienes que ir a la playa y más en domenica la isla 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 mi amor, te hago la invitación formalmente ya que Robertico me acaba de hacer me vámonos para la playa de que yo llegue paso por ti no me hable de eso yo me turbo yo me turbo pero porque lo digo el sábado no, pero pero yo me derro yo me derro yo me derro estos tipos son muy frenos la suerte que el el casi pastor el casi pastor oh, cierto, cierto no limito, repréndelo reprénda, reprénda Dios reprénda entonces vaquerón musicalmente tú tienes tus influencias de quién tú las recibes hay de quién tú recibes las influencias musicales para hacer los trabajos tú estás presentando ahora de quién de tu hermano mayor el lápiz por ejemplo oh 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 ahora mismo no tengo ahora mismo no tengo tú sientes que te estás cayendo atrás mucho de tus compañeros como para lograr esa dinámica tuya ese sonido tuyo tú sientes eso realmente en qué sentido no, no, no por ejemplo bueno caerte atrás déjame irme como el swing el estilo vaquerón para ver como la pego como tú no sientes eso 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 se comenta si se comenta eso se comenta la línea la línea la línea que pongan tan chula la copiaba esa línea ay mami échale agua hay muchos exponentes nuevos que están haciendo eso que criticaron muchísimo cuando yo hice el cambio de hip hop a esa línea aquí entre tú y yo aquí entre tú y yo que es lo que ha pasado yo siento como flojo al lápiz que es lo que ha pasado dime tú a conciencia no, no no que tal vez el patrón que es lo que pasa que tal como lo solento a para allá el 29 igual que la semana el 29 estaremos en Samaritan el 29 va a llegar a Samaritan agotaremos alrededor de 5 actividades son pocos los días que estaremos allí vamos para allá Pokémon no me ha dicho nada vamos para allá no, no usted se queda aquí pero está claro el 29 lo vemos en Samaritan luego regreso y vamos el día 7 a estar en Nueva York recibiendo un reconocimiento y compartiendo con los petromacorizanos que celebran su patronaje muy bien ya él anunció sus actividades y ya él está tranquilo para responder para responder la vez pasada dije no, bien, bien la boca habla todo la boca habla todo la vez pasada la vez pasada dije algo y dijeron que yo no conocía ningún exponente pues yo sigo yo me mantengo firme no lo conozco a ninguno no te puedo hablar de alguien que yo no conozco es que yo no dije eso la vez pasada y en todas las páginas dijeron que yo dije que no conocía ningún exponente pues entonces ahora yo sí lo estoy diciendo no conozco a nadie exponente eso no es una actitud de arrogancia y de prepotencia tuya no, es curándome salud curándome salud y asegurándome dos de incendio para que mañana los de salud no se hagan diciendo algo que yo no dije pues entonces ahora yo lo digo para que tengas razón es que tú no conoces a nadie para no hablar de nadie tú no conoces a nadie ahora mismo yo conozco el tema echaré agua y conozco al público a los seguidores tú eres el click leader a... eso es lo que tú conoces al combo de los kids eso es lo que tú conoces eso es lo que tú conoces los DJ los locutores los DJ los directores eso es lo que tú conoces nada más exactamente y el Dretin ¿no? el Dretin claro, claro que sí banquerón quiero que me des opinión yo no quiero hablar de estas cosas realmente yo no quería hablar es que me van llevando y estos tipos son terribles yo voy a empezar por llegar aquí a la 12 menos 5 porque yo comienzo a mí lo que me ha pasado yo llego aquí como la di media desde esa hora hasta las 12 me van me van diciendo cosas y me van a contentar no se me pongan yo ahí que me van a poner mal va, pero di que mantener ya está flaquita tú ya que hablé de ella la otra vez yo no puedo hablar de eso no, pero que tal y que es la quita yo me di que una foto ¿no puede traer? y que ella está flaquita ¿tá linda? ¿tá linda? ¿qué? ¿sí? ¿y qué fue lo que ella hizo? es que yo te he tratado ya mal y tú la localiza dímelo tú ah, triple triple, triple podato no, suérelo con la penada 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 o con la misma oficina de mod ¿con la oficina de mod? ¿qué? en tu catálogo en tu catálogo en el mismo 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 catálogo ah, pero ese catálogo hay un precierto 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 ¿qué onda? ¿qué onda? ¿no me ha dicho nada? entonces, hey di que está bonita para tenerla di que es flaquita es cosa, ¿verdad? vamos a hablar chiste sí, sí, sí ahora para el final para el final espere para que tú me digas que yo tú me dices eso y yo la digo me voy a moverme aquí ¿qué quiere que tú? içinde sí 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 no sí no no sí 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 esa campaña apoyen a vaqueros, vamos a hacer de este hit, échale agua, un hit superior al de qué mujer tan chula. Póngame eso de fondo, que no le encanta, o sea, cuando la tocó aquí hace un par de semanas y yo quedé encantado. Yo lo sentí, lo que sentí fue que, échale agua, échale agua, vamos a ponerla ahí. Yo lo que sentí fue saber que no pude conversar con él, pero vamos a hacer esto, échale agua, póngame leche, échale agua, vamos hablando aquí, en lo de échale agua, entonces yo quiero que lo que echamos el agua, que me traiga la caja de sorpresa, ahí está, no, no, eso lo hemos puesto aquí, que me traiga la caja de sorpresa, es lo que hablamos de leche, échale agua. Está asustado, está asustado, está asustado, está asustado, está asustado. Te tengo una buena idea, es una buena idea lo que yo, es la gente, no sé yo, es la gente, vas a bailar aquí en el tubo. Mira, este, este es el modelo de la playa, y aquí mismo yo vaya. Páñelo, que si quieres ir para la playa, yo también quiero que te llevan. ¿Se quiere llevar? No. ¿Quieres? Vaquero, mira que tú vayas que pa' la playa, que ella tiene compromiso aquí, pero ¿dele un permiso, señora? Sí, imagínate, vaquero. ¿Para la playa? Pero súbete el micrófono, te hemos juntado un huellito. Un huellito. ¡Díselo! Un huellito. ¡Esta tímido! ¡Esta tímido! ¡Esta vale! ¡Esta vale! ¡Esta vale! Entonces, oigan bien. Ah, pero yo estoy involucrado en esto. Espérate. Roberto Vangel haciéndome coro a Vázquez. ¡Oh! Mientras él canta, uno de sus ritmos. Entonces, en esta ocasión, vamos a cantar, échale a la puerta. Yo te voy a hacer coro. Espérate. Búcame mi cosa. Vamos aquí. Mira cómo es. ¿Qué vemos? El concepto. ¿Cuál es el concepto? Espérate. Teni, ayúdame. Teni, ayúdame. 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 ¿Eh? Voy practicando con los músculos cuando me crecan los cabellos. Así que vengo a otro. Ok. Vámonos, Vázquez. Vámonos. Denme otro micrófono. Vámonos. Echale agua. Echale agua. Echale agua. Tírame el echale agua. Un rato. Que me voy a ir. Yo le hago un coro para que nos atraje. Amarillo. Ayúdame el echale agua. Ba 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 ba. Amarillo. Echale agua. Cuidado si está confundido. El tiempo se abre como la tierra cuando, cuando se guardea Se pinta las uñas y se arregla su pelo como una lucella Le prive el machito delante de su amigo y borracho lo se la Y se sabe toda la novela En la discoteca, allá se menea, lo vende haciendo coro con el mar Y eso da la pena En la discoteca, tú lo ves chillando, lo vende haciendo coro con el mar Y eso da la pena A Marini, échale agua, a ver mi potato partido Se le está viendo la broma, cuidaosita con jodido A Marini, échale agua, a ver mi potato partido Se le está viendo la broma, cuidaosita con jodido La 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 Este segmento ha llegado como una cortesía del mando popular y Néctares del Monte han hecho posible este conversatorio con Vaquero. Se siga cantando y disfrutando de este tema, échale agua. Claro que sí, claro que sí, continúan aquí en Más Roberto y sigan vacilándose, échale agua.